Seguimos, el presidente Maduro repudió que dirigentes de la mesa de la Unidad Democrática apoyen las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. Y ver las declaraciones de ellos apoyando las sanciones del gobierno de Estados Unidos y pidiendo más sanciones de paz, y pidiendo que los Estados Unidos vengan aquí a gobernársela, ¿verdad? Apropiarse a nuestro país. Uno lo que siente es repugnancia y dice sin lugar a dudas en Venezuela no hay tres, cuatro, cinco polos. Hay dos polos. El polo de la dignidad, de la patria, que representa a nuestro pueblo bolivariano y chavista y el polo de la indignidad, de la contrapatria, de los que están arrodillados, que es el polo minoritario. Están allá. Y esto lo digo para que veamos el reto, los retos que tenemos. El gobierno de Ecuador condenó a través de un comunicado la intención de Estados Unidos de imponer sanciones a funcionarios de Venezuela. En el documento dice esto. Ecuador manifiesta su más enérgico rechazo a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de imponer sanciones a funcionarios del gobierno bolivariano de Venezuela mediante la promoción de la llamada Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela de 2014. El texto señala que la referida ley constituye un intento desestabilizador contra el legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro. En otro fragmento dice esto, el gobierno del Ecuador aclara que no pasará por alto la intención de que desde fuera de la región se promuevan acciones de desestabilización tendientes a provocar cambios de gobierno y de régimen político similares a las acaecidas recientemente en el norte de África y en Medio Oriente. En el escrito, Ecuador expresa que toda agresión hacia la República Bolivariana de Venezuela merecerá su más profundo rechazo. Y a este rechazo se le unen los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, quienes a través de un comunicado se pronunciaron. Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía expresan lo siguiente, resulta sorprendente e inmoral que Washington pretenda sancionar a ciudadanos de un país soberano en nombre de los derechos humanos justo cuando la Comisión de Inteligencia en su propio Senado acaba de revelar un informe sobre los vergonzosos métodos utilizados por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Reiteran firmemente su rechazo a cualquier agresión, ya sea de tipo legal, económico o político contra la República Bolivariana de Venezuela, que constituye una violación del derecho internacional así como contra cualquiera de los países miembros del ALBA-TCP y se reserva el derecho de dar debida respuesta a las acciones de este tipo. Tenemos más detalles de estas noticias con nuestro corresponsal en Caracas, Ángel Cedeira. Hola Ángel, bienvenido a la edición central. Y bueno, conocer a esta hora, Ángel, ¿en qué contexto dijo el presidente Maduro esta información? Saludos, Tatiana, habrán también a la audiencia de Telesur que esta hora no sintonizan. Sí, el presidente Nicolás Maduro ofreció esta declaración en la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas, una instancia creada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro que busca acercar al pueblo, otorgarle más poder al pueblo, una nueva forma de gobierno que precisamente se ha denunciado con estas sanciones que pretende implementar el gobierno de Estados Unidos, busca precisamente detener esta nueva propuesta de gobierno que se está implementando en Venezuela a través de la revolución bolivariana. El presidente Nicolás Maduro también invitó a los venezolanos en ese encuentro a marchar este próximo 15 de diciembre para rechazar lo que ha calificado es una injerencia por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro también es importante destacar que decretó el 15 de diciembre como el Día del Poder Constituyente. Esto para rendirle honores también a la Constitución Bolivariana de Venezuela que cumple 15 años este 15 de diciembre, una constitución que ha sido considerada como el motor de la transformación política y social que vive Venezuela. Se sienten comprometidos por la historia y las luchas de los pueblos a profundizar y estudiar las ideas del comandante Hugo Chávez propuesta en el socialismo del siglo XXI, un legado que consideran está cargado de un profundo sentimiento humanista. Desde el punto de vista de la ética, bueno, justamente asume una ética de la responsabilidad por la humanidad frente a sistemas, estructuras, instituciones que totalizadas como son los del capitalismo justamente destruyen la vida humana. Por ello cree innecesario consolidar el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez, un centro que proponen incluye el análisis del legado comunicacional del líder eterno de la revolución bolivariana, contenido en el programa Aló Presidente, un espacio con el que Chávez rompió los esquemas de formatos televisivos. El presidente Hugo Chávez con los elementos mínimos de incluso de lo que son los repertorios del lenguaje audiovisual, logró casi con una sola toma, casi con una sola cámara, casi con un medio plano construir una de las más importantes escuelas de formación política que hemos conocido. Un profundo legado que aseguran ha dejado una huella imborrable en América Latina, por ello creen que las recientes sanciones de Estados Unidos a Venezuela no detendrá el avance de la revolución bolivariana. La revolución bolivariana está bajo fuego y nadie lo duda. Hay una escalada imperialista que intenta destruir a la revolución, que se centra en la revolución bolivariana porque claramente es la vanguardia política del continente, pero además en el marco de una tremenda y creciente e irreversible, en mi opinión, crisis económica del capitalismo a nivel mundial. Se espera que este sábado se conozcan las conclusiones del décimo encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Ángel Cedaño Telesur, Caracas, Venezuela. Sí, esta era parte también de las reacciones que se escuchaban el día de hoy en la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Un encuentro que el día de hoy es importante también destacar que dio espacio al debate sobre el cambio climático. Aquí en estos debates, en esos conversatorios que se presentaron el día de hoy, los intelectuales invitaban a seguir protegiendo la Amazonía, tomando en cuenta que presenta unos altos niveles de deforestación y como es conocido, es considerada el pulmón del mundo. Es también importante destacar cómo intelectuales levantaban su voz de protestante, lo que consideraban eran cómo se estaban robando territorios, algunas corporaciones en África para la siembra y que dé paso a los biocombustibles. Ángel Cedeño desde Caracas, gracias por el reporte, compañero, hasta pronto.